Te vas Y ya verás que no es tan fácil olvidar Esos momentos que solíamos pasar Esos instantes que siempre recordarás Te vas Muy buena suerte te deseo al partir Le pediré a Dios que te haga muy feliz Mas al final estoy seguro llorarás por mí Llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mí Sufrirás cuando intentes ser feliz Y al Señor le pedirás volver a mí Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar cuánto se ha aprendido a amar En la forma como te he enseñado yo Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar cuánto se ha aprendido a amar En la forma, en la forma como te he enseñado yo Un gran amor en mi vida Un gran amor en mi ser Que me parece mentira Cuando lo pude tener Todo fue un sueño, cariño Pues hoy me toca perder Vamos a platicar Las cosas de los dos No tiene caso ya Callar nuestra verdad Si habremos de seguir Será sin condición Si tienes que partir Aquí tengo tu adiós Aquí tengo tu adiós Y aquí tengo tu adiós Aquí tengo tu adiós Y aquí tengo tu adiós Aquí tengo tu adiós Dos almas que en el mundo Había unido Dios Dos almas que se amaban Eso éramos tú y yo Por la sangrante herida De nuestro inmenso amor Nos dábamos la vida Como jamás se dio Un día en el camino Que cruzaban Ni cerca, ni distante Podemos ya vivir Si arrastré por este mundo La vergüenza de haber sido Del dolor de ya no ser Bajo el ala del sombrero Cuántas veces embosada Una lágrima asomada Yo no pude contener Si crucé por los caminos Como un par y aquel destino Se empeñó en deshacer Si fui flojo Si fui flojo Si fui ciego Solo quiero que hoy comprendan El valor que representa El coraje de querer Era para mí Para mí la vida entera Como un sol de primavera Mi esperanza Mi esperanza y mi pasión Sabía Que en el mundo no cabía Toda la humilde alegría De mi pobre corazón Ahora Cuesta abajo en mi rodada Las ilusiones pasadas Yo no las puedo arrancar Sueño Con el pasado que añoro El viejo tiempo que lloro Y que nunca volverá No vayas a decir Que nunca yo A ti te quise Y que el amor que te ofrecí Lo pediste Y que sin darte cuenta tú A mí volviste Y ahora lloras de alegría De este amor Estamos juntos como ayer Amada mía Y nunca más vas a sentir Dos noches frías Porque tendrás aquí el calor De mis caricias Y para siempre vivirás Sin agonía No llores más Ven por favor Que con tu aliento Siento el calor Abrázame Fuerte mi amor Y hagamos juntos Alegrías Alegrías De dolor Como han pasado los años Vida mía Si solo ayer Éramos tan jóvenes Cuánto nos queríamos Hoy Mucho más que entonces Y mañana Bueno Mañana cuando los hijos se vayan Quedaremos solos Y volveremos a comenzar Como cuando éramos jóvenes Ha llegado el verano Otra vez Y con él Los recuerdos De nuestro ayer Cuando juntos Solíamos Soñar Fantasías hermosas Que hoy son realidad Han pasado los años Y soy feliz Me has brindado la dicha Que te pedí Nuestros hijos muy pronto Se marcharán Y un hogar como el nuestro Habrán de formar Entonces Soñaremos Con una ilusión Y solo viviremos Para nuestro amor Y con la melodía De una dulce canción Llenaremos la casa Que vacía Quedó Y juntos Regalemos El viejo Rosal Mientras Llega la tarde Para ir a pasear Tomados De la mano Nuestro mundo será Un eterno despertar Comprende Que no pretendo Ofenderla Tampoco Le estoy haciendo Un reproche Usted sueña De su vida De su cuerpo Y de sus noches Conscioso Me enamoré Como un niño Y siento Que no estoy arrepentido Disfruté Disfruté De su experiencia Hasta calmar Mi ansiedad Fui dueño De su alcoba Y de su almohada La tuve Beso a beso Bien confié Y el sol Me sorprendió Por su ventana Cansado De delirio Y de placer Hasta ayer Hasta ayer Y perdón usted Señora Pero cuando el alma Llora El silencio No es remedio Para calmar El sufrir Hasta ayer Hasta ayer Mi dulcita Mi elegante Supe que tiene Otro amante Al que quizás Con el tiempo Le hará lo mismo Que a mí Soñarás Aquí en mi pecho Y solo tendré El derecho De tomarte Entre mis brazos Y de nuevo Soñarás Que la luna Está planeada Y se asoma Tu ventana Soñarás Soñarás Que mirándote En su cara No dirás Ni una palabra Es verdad Soñarás Por mil motivos Que los dos Felices fuimos Una noche Mucho más Soñarás Con mil caricias Que mis manos Te brindaron Y cuando tú Abras los ojos A mi lado Tú estarás Soñarás Aquí en mi pecho Y solo tendré El derecho De tomarte Entre mis brazos Y de nuevo Soñarás Soñarás Olvídate Que me olvidas Tú no puedes Ya dejarme Ese tiempo Que ha pasado No lo olvidas No No lo olvidas Yo soy tu instante Y tu tiempo Yo soy tu espacio Y tu aliento Mientras más Quieres marcharte Más te quedas Más te quedas No me olvidas Esas noches Que me sueñas Y esos días Que me piensas Tú no cuentas Hace tiempo Que vivimos Que viviste Por eso quise Por eso quise Cantarte Y dejarte Mis palabras Cuando quieras Olvidarme Olvídate Que me olvidas ¿Por qué me voy? Vamos Ya me di cuenta Que lo nuestro Es imposible Por eso hoy Te digo adiós Ya nada importa Lo que puedas Tú pensar de mí A nuestro amor Jamás le diste El calor Que tanto te pedí Tú sabes bien Tú sabes bien Que entre nosotros Todo ha muerto Todo se extinguió Por eso hoy Sin amarguras Sin tristezas Hoy te digo adiós Lo que soñé Se ha convertido Por tu culpa En tu soledad No conseguiste No conseguiste Comprender La dulce realidad Todo ese amor Que te brindaba Sin mirar atrás Pero hoy Ya nada queda En mi alma Todo se perdió Ni las cenizas Porque el viento También las borró Por eso hoy Hoy te digo adiós Tú sabes bien Que entre nosotros Todo ha muerto Todo se extinguió Por eso hoy Sin amarguras Sin tristezas Hoy te digo adiós Lo que soñé Se ha convertido Por tu culpa En tu soledad No conseguiste comprender La dulce realidad La dulce realidad Todo ese amor Que te brindaba Sin mirar atrás Pero hoy Ya nada queda En mi alma Todo se perdió Ni las cenizas Porque el viento También las borró Por eso hoy Hoy te digo adiós Recuerda Mi amor Cuando decidimos Amarnos por siempre Tú y yo decidimos Hacer de este amor Algo diferente Pero ya lo ves Apenas un año Y todo terminó Todas las promesas Se hicieron pedazos En tu corazón Porque tuvo que ser Tan lindo Pero tan poquito ¿Por qué no pudo ser Lo nuestro infinito Si yo te di calor Y tú a mí Y tú respondiste Acuérdate Mi amor Que tú Me lo pediste Hoy al llegar A la casa Te he llamado Como siempre Más respuesta No sentí Y he visto Sobre la mesa Sobre la mesa Cuando escribo Mis papeles Una carta Para ti ¿Dónde explicaba? Pues me marchaba Que ya lo nuestro Terminó Hoy se ha ido Mi querer Y no sé Mi felicidad Me ha dejado En una carta Que el amor Que le entregué Quiero que lo sepan todos Porque si alguno lo ve Que le digan Que le quiero Porque yo soy para él Ay, que tus labios Me han gritado Si tus brazos Se han gritado Y no hay Me viene Mi amor Por el corte Y en la noche Y que tus De un gran tolera Y que tus De un gran tolera De un gran tolera Y que tus No me explicaba Que me marchaba Que ya lo nuestro Terminó Hoy se ha ido Mi querer Y no sé De mi sinier Me ha dejado En una carta El amor Que le entregué Que lo quiero Sepan todos Porque si alguno lo ve Que me digan Que lo quiero Porque yo soy Para él ¡Venga! ¡Oh! Cártate en esto ¿Qué me dirá? Recordad a Lenis Pensando en mis cosas Quizás Distante de mis amigos Con el humo por testigo Esta carta Empecé a redactar Querida mía Perdona Si te ofendo Al escribirte Pero me siento Muy triste Por lo que anoche pasó Más no estoy Arrepentido Y si acaso Tú lo estás Ya no debes Llorar más Tienes que tener Valor Pues si Dios Te manda un hijo Por lo más grande Te exigo Que no le pongas Mi nombre Para que no sea Como yo Que nunca se enamor Que nunca sufra Una pena Y que nunca se enamore Que nunca se enamor Que nunca se enamor Esta terrible condena Esta terrible condena Que estoy llorando Que estoy llorando Si al mundo Estoy gritando Que te quiero Que sepan Que por ti Estoy que muero Y sin concepto Morir Entre tus brazos Acaba de una vez Abre mi pecho Te entrego Te entrego El corazón Que estás matando Confiré Desde una vez Que lo que has hecho Mantiene un pobre ser Agonizando Si no quieres tú Sanar Quizás ya has estado Cuentan Igual que yo Que nuestras almas Han cambiado Últimamente Que hemos Hecho a un lado La amistad Y un nuevo sentimiento Surca ya Nuestra existencia Que se hace Imprescindible Imprescindible Tu presencia Para mí Y todas mis Palabras Para ti Son alegrías Que surgen Discusiones Sin razón O nos reñimos ya Por tonterías Y es Y es Música Ya cansado de buscar, entre rostros sin calor, una voz que me recuerde, que aún no existe el amor, pues tan solo hay que esperar, solo un tiempo y nada más, el corazón no marchita cuando necesita más. Música Música Ni en el Dios eterno, que está allá en el cielo, no quiero vivir. Música Música Yo también, te juro ahora que jamás te olvidaré, que nuestro nido la tormenta no podrá, echar a un lado sin pensar en el final. Música 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 Si tantos recuerdos y tantas promesas no tienen valor Música Música Si el llanto en mis ojos no calma mi angustia, que puedo hacer yo. Música Música Nuestra historia triste, de novios y amantes, nunca olvidaré. Música 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 No quiero besar tu rostro dormido Porque al despertar vas a llorar Cuando yo te diga que no te quiero Y que tus besos no me hacen vibrar Quise buscar calor entre tus brazos Y lo que encontré fue un gran dolor Es por eso que hoy me marcho En busca de otro amor Si en algo te ofendí Amor perdóname No quiero que después Hables mal de mí Y búscate otro amor Que te sepa comprender Porque a mí no supiste Darme tu querer Vivirás en el recuerdo De mis días más felices Vivirás en la nostalgia De una playa sin verano Vivirás aquí en mis manos Que vacías han quedado Vivirás aquí en mi boca En mis labios apretados Vivirás en la sonrisa Y algún chico vagabundo Vivirás en la poesía De una mañana de sol Tú vivirás en la sonrisa Yo viviré sin ti Yo viviré sin ti Solo el recuerdo De la dicha perdida En nuestra melodía Te explico que es el amor ¿Y por qué me dijiste Que no querías? No Yo nunca dije que te quería Simplemente dije Que me gustabas Ah, pero no importa La venganza es dulce ¿Sabes? Muy dulce Me engañé Te creí Arrepentida Con tu orgullo Partido en pedazos Pero todo, todo fue mentira La venganza te trajo a mis brazos Fallaste No consigues lo que buscas No te niego que me gustas Pero no te quiero Dos cosas Que no debes confundir El deseo no es amor Sincero Yo fingí Igual que tú Debes ser Con vacío Pero no fue el calor Pero no fue el calor El encuentro feliz Fallaste No consigues lo que buscas No te niego que me gustas Pero no te quiero Dos cosas Dos cosas Que no debes confundir El deseo no es amor Sincero Quédate sentada ¿Dónde estás? Hasta el final de la canción Como si nada Piensa Piensa Que a tu lado hay un control Que puede malinterpretar Ciertas miradas Soy Un invitado de ocasión Que no pretende figurar En tu programa Soy Lo que fui siempre yo En tu vida Una noche de debut Y despedida Voy a contar La historia del cantante Que entre el público vio A la que fue su amante Y le cantó Sin que nadie supiera Su propia decepción Su larga espera Quiero aclarar Que no es la vida mía Que cualquier coincidencia Es pura fantasía Ya me cansé De este cariño falso Que hoy me viene a pagar Con un aplauso Niña que le da Niña que le da Niña que tu me amó La consentida de mi corazón Solo me has dejado Solo en un rincón Ahora que no tengo a nadie Llorar mi corazón Todo fue mentira Todo fue un dolor Yo que te quería Con todo mi amor Solo te reía De este pobre amor Pero ya qué importa Si conoce el amor Mi niña Cuánto he llorado Cuánto he sufrido Por tu falso amor Te quiero Y eso me equivale Si ya no te tengo Es que sigo yo Tu mirada hermosa Y tu cara Y tu cara Tu figura Tan esbelta Y tus labios De coral Son tus dones Tan preciosos Que me hacen suspirar Tu cabellera Y tu camino No es tan fácil No es tan fácil Olvidar Verte y después hablarte Eres cual reina No es tan fácil No es tan fácil No es tan fácil No es tan fácil Cuando por las noches Cuando por las noches Despierto y tú no estás Busco tus caricias Como un niño Como un niño Como un niño Como ese niño Que he dormido Que te venden Quiero estar contigo Nuevamente Abrazarte y besarte Y no alejarme 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 Contigo Y no alejarme 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 Y no alejarme